Queridos amigos, el Evangelio de este domingo narra a los apóstoles junto a Jesús navegando en la barca en medio de una tormenta. Llamativamente el Señor está durmiendo. Los doce están atemorizados. La barca parece que se hunde. Despiertan al Maestro y le preguntan, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús interviene, aplaca al mar y a la tormenta, vuelve la tranquilidad y pregunta a sus amigos, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? La pregunta de los discípulos golpea a Jesús. ¿Cómo pueden pensar que no le importa lo que les pasa? A Dios siempre le importa lo que nos pasa. Se alegra con nuestras alegrías, logros y progresos. Lloramos, llora con nuestros dolores y tristezas y nos sostiene y guía en nuestros esfuerzos. Hoy, en medio de una tormenta mundial, volvemos a aclamar la protección de Dios. Vuelven a resonar algunas frases del Papa Francisco. Estamos todos en la misma barca. Nadie se salva solo. Con Jesús no se naufraga. Nos unimos en oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos por tantas muestras de tu amor. Te confiamos nuestros sueños y anhelos, nuestros temores, inquietudes, esfuerzos y dificultades. A veces sentimos que estás durmiendo y ahí afloran nuestras dudas. Devolvenos la paz, la tranquilidad de saber que siempre estás junto a nosotros. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre y que tengan una muy buena semana.